Yo montaba la taberna, que mi casa no la había cuando me casé, y la trabajaba yo y mi marido, y casi más la trabajaba yo que él. Las tapas las hacía de pulpo, compraba el pulpo, lo preparaba, y les ponía unas tapitas de pulpo, y así. Y otras veces hacía un guiso de habas, y les echaba unas poquitas habas, así unos trocitos también de carne, y me vendía, las vendía así, ¿no? Varias, a veces, no todos los días no eran iguales, porque el campo siempre fue esclavo, hasta ahora fue esclavo siempre, y la gente tenía que trabajar, y a lo mejor venían a la noche cansados de trabajar, y te pidían, a ver, ponme ahí un vino y ponme unas tapas, tal. Ahora hay mucho más, yo no sé, la gente parte que cambia toda, o me lo parece a mí, pero yo pienso que sí, pienso que cambió mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!